Ante la proximidad de las vacaciones de julio, la Dirección Nacional de Migración dio recomendaciones en cuanto al egreso del país de menores de edad. En el caso de los menores de edad uruguayos que vayan a viajar con ambos padres, portando como documento la cédula de identidad uruguaya, recordar que para salir del país la Dirección Nacional de Migración les va a exigir que también presenten la partida de nacimiento uruguaya con un periodo no mayor a un año. A su vez, los menores extranjeros que sean residentes en Uruguay también deben presentar la misma si viajan con ambos padres. Y si viajan con uno solo de sus padres o con ninguno de ellos, previamente deben tramitar el permiso de menor. Es una autorización de viaje que se tramita aquí en la Dirección Nacional de Migración, que requiere de una agenda en línea. El trámite se encuentra publicado en la página www.trámites.gov.uy. También recordar que los menores que tengan pasaporte uruguayo no requieren de permiso de menor y tampoco de la partida de nacimiento para el egreso.